Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, descojonándome con el enésimo nuevo caso de aliade ultra feminista de izquierdas al que le descubren comportamientos machistas y se hacen loco. Comportamientos machistas y se hacen loco. Sí, ya sé que es lo mismo que dije en el anterior vídeo, pero es que ha vuelto a haber otro esta semana. Yo creo que están compitiendo entre ellos por ver quién se convierte en el caso del verano. Pues entre risa y risa he ido a parar a esta noticia de Bounding into Comics con la que directamente he inundado mi habitación con lágrimas de risa. Dice así, se rumorea que la Blancanieves de Rachel Zegler es una socialista liberal e independiente que lidera una revolución contra la reina malvada. Espera, ¿el qué? ¿Qué os parece? Disney va a hacer un nuevo biopic del Che Guevara, pero con un cambio de género y cantándole a los animales. Aunque para que la película sea verdaderamente una revolución woke, el giro final tiene que ser que la reina malvada ha estado financiándola todo el tiempo. De ser este rumor cierto, cosa que el artículo pone en una balanza pues lo califica de rumor, sería el punto más álgido y cantoso de la última tendencia de Disney. Subvertir y boicotear sistemáticamente los mensajes tradicionales y universales de las historias clásicas con sus remakes en live action. En los últimos años hemos podido ver cómo una nueva generación de directivos progres ha tomado las riendas de Disney, volviéndola contra sus propios clásicos, pidiendo perdón por ellos o directamente omitiéndolos o censurándolos de sus plataformas y catálogos oficiales. Pero con los live action pretenden directamente reescribir la historia y nunca mejor dicho, cuando no se han centrado en politiqueo woke, como en el caso del Rey León, han funcionado bien. Pero los últimos que ha sacado Disney no iban orientados a ofrecer la clásica historia que todos conocemos y disfrutamos en un nuevo estilo audiovisual, sino a cambiar sus mensajes que todos conocemos y amamos por propaganda ideológica progre y moralina woke barata. Y hoy, justamente, vamos a hablar del auge de esta práctica, de cómo ha ido afectando cada vez más a los clásicos de Disney que ha ido tocando y cómo, además, recientemente ha afectado a otras compañías. ¡Adelante con la intro! Lo primero de todo es lo más importante, teniendo en cuenta que estamos hablando de un rumor, ¿cuánta veracidad deberíamos de darle? Pues la fuente de este rumor es la cuenta de Twitter del insider MyTimeToSignHello, uno de los scoopers más fiables dentro del mundillo de las filtraciones. Y no es que lo diga yo, es que, de hecho, un Reddit que analiza la veracidad de los insiders le otorga a este un 84% de confianza. Vamos, que la mayoría de las veces que un rumor tiene su origen en esta fuente termina por resultar ser verdad. Así que, partiendo de la base de que lo dicho por este rumor tiene bastantes papeletas de acabar siendo cierto, mirad lo que han hecho con los siete enanitos. Ya no es que no vayan a ser más los siete enanitos, sino que este reboot serán una banda de bandidos, al igual que el príncipe, que presumiblemente también será un bandido. Es decir, se han quitado del medio a siete encantadores enanitos mineros y han puesto en su lugar a una banda de siete delincuentes revolucionarios con pinta de hippies. Es curioso, llevo rato diciendo siete y esa va a ser justo la cantidad de espectadores que van a quedar contentos con este monjón monumental. Al parecer, que las siete personas que salvan a Blancanieves fuesen siete mineros joviales y cantarines era muy opresor y problemático. Pero que sean una banda organizada de delincuentes no supone problema alguno para el rebaño de progres que controla actualmente Disney. Es decir, pasamos de glorificar la abnegación, el esfuerzo y la dedicación al trabajo a glorificar la delincuencia, el robo y la vida marginal. Aunque que conste que esta banda sería el perfecto retrato de delincuentes piojosos que son los progres, de no ser porque el guión los va a glorificar. Si a esto le sumamos las declaraciones virales de Rachel Segler, donde decía que Blancanieves era una historia muy antigua y que había que modernizarla con progresismo. Dije que estabas trabiendo un edad moderno en la escena. ¿Qué dices con eso? Solo digo que no es 1937. Y absolutamente nos escribimos una Snow White. No va a ser salvada por el príncipe. No va a ser salvada por el príncipe. Y no va a estar sueñando de verdad. Está sueñando de ser el líder que sabe que puede ser. Y el líder que su padre su padre le dijo que podría ser si fuera febrosa, fair, broma y verdad. Y así es una historia increíble para, creo, a los jóvenes de todo el mundo, para verlos mismos. Snow White está corriendo por presidente. Estoy lanzando mi campaña. Esta será la guinda sobre un pastel que Disney y el walkismo llevan mucho tiempo horneando. Por ejemplo, en el remake de La Sirenita, Eric ya no salva a Ariel en el tercer acto, sino que se salva ella sola, por lo que la humanidad ya no queda redimida ante los ojos de Tritón, ya que recordemos que el sacrificio de Eric era lo que hacía cambiar la opinión del rey Tritón sobre los humanos. ¿Por qué era más necesario hacer el enésimo Kill Power marca Disney que una reflexión sobre cómo el ser humano es un cúmulo de acciones positivas y negativas, sobre cómo un ser humano capaz de atacar el fondo marino en busca de comida y negocio, pero también de sacrificar su vida por salvarla de alguien a quien ama? Y además, recordemos que para un progre, el amor es algo así como el agua para un gremlin. O si no, que se lo digan a Rachel Segler que opinaba así sobre el príncipe de su historia. Lo veo y digo, me caes mal. Y siguiendo con la lista de subversión de los mensajes en los cuentos clásicos, también está la película de este año de Peter Pan y Wendy, cinta en la que el personaje de Wendy se convierte en una heroína superpoderosa y la líder de todas las aventuras, por lo que ya no puede ser la figura maternal para los niños perdidos, grupo que en la historia original eran todos hombres, pues según el autor de Peter Pan, no podía ver niñas perdidas porque eran demasiado inteligentes para caer de la cuna. Vamos, que con la manía de poner personajes femeninos donde no lo sabía, Disney se ha cargado uno de los mayores elogios a las mujeres hechos jamás en un guión. Este cambio trata de eliminar el enfoque positivo que Disney le ha dado siempre a la figura femenina, enfatizando la feminidad y la maternidad. Como si fuera algo malo. Para la Disney del siglo XXI, la mejor versión de una mujer es la que más se parece a un hombre. Y el siguiente punto no es técnicamente algo de Disney, pero sí que atañe a un personaje que Disney ha retratado y versionado en el pasado. Me refiero a Robin Hood, personaje al que Global TV va a dedicar una nueva serie, convirtiéndolo en una mujer negra, diverse y empoderade. Esto es a propósito, ¿verdad? De verdad que lo siento mucho por los que hacéis chistes sobre el guoquismo. Cada vez cuesta más crear una parodia que no termine convirtiéndose en realidad. En esta nueva serie de Robin Hood se subvierte el mensaje original donde Hood le robaba al recaudador de impuestos y al reino para devolvérselo a los súbditos. Los impuestos son un robo. Los impuestos son una rémora de la esclavitud. Un brutal mensaje libertario que desaparece por completo en esta nueva adaptación, ya que aquí a quien se enfrentará este Robin Hood racializado será al propietario de un conglomerado de explotaciones inmobiliarias en el siglo XXI. Sí, han sacado a Robin Hood y a su grupo de la icónica Inglaterra del siglo XII para poder meter empresas multinacionales con las que dar su monserga progre. Pero antes de acabar con el vídeo, quiero agradeceros personalmente por el apoyo recibido en el especial de mi cumpleaños. Quiero agradeceros a todos los que pudisteis estar allí y a todos los que apoyasteis con supers y con membresías. Muchísimas gracias de todo corazón. Pero personalmente quiero dar un agradecimiento especial a Ale Oter por regalar 50 subs, a Alkilis por regalar 5 subs. Muchísimas gracias, chicos. A Andy Piña, a Charlie por regalar 50 subs, a Diego Portillo, a Eric Bañuelos, a Goya, muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo, a Innombrable por regalar 20 subs, a Jorgorio, a Kamui, a London Paradox. Muchísimas, muchísimas gracias, London. A Natil, a Podo, a Quinto y a Víctor Hernández. Muchísimas gracias a todos los que apoyasteis y a todos los que me acompañasteis en un día tan especial. Todos estos nuevos remakes live action destruyen sistemáticamente los mensajes originales de los cuentos clásicos y de los clásicos de Disney. Mensajes universales sobre el amor, la amistad, el esfuerzo, la bondad o la familia están siendo sustituidos. Sustituidos por mensajes políticos que si ya no gustan actualmente, imaginaos dentro de 5, de 10 o de 20 años. Están sacrificando la temporalidad de elementos universales por consignas pasajeras, ya no de carácter social, sino de propaganda política pura. Algo que, aunque detestable, sería mínimamente comprensible si le estuviese reportando beneficios a la compañía del ratón o a todas las que la imitan. Pero es que cuanto más se aferra Disney y el resto de compañías al guoquismo, más en picado caen los valores de las compañías en el mercado. Y así es como en el caso de Disney, lleva meses encadenando pérdidas, no solo en la recaudación de sus películas y series, sino en productos relacionados como los parques temáticos o la venta de merchandising. Tanto es así que el CEO de la compañía, Bob Iger, ha admitido públicamente que es necesario reducir la cantidad de contenidos y primar la calidad sobre la cantidad. Y es que la calidad es algo que ha desaparecido de las producciones de Disney como por arte de la misma magia que la solía caracterizar. Y esto tiene que acabar, no lo digo porque personalmente esté harta, sino porque está demostrando que seguir este camino significará el fin de la compañía. Y lo digo de corazón, no se me ocurre un final más Disney para esta historia que el bien que siempre ha retratado la compañía triunfando en el tercer acto sobre el mal progre que la ha invadido. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.